¡Ahhh! Genial, Nakamas, ya poquito a poco llegando al fin de este primer mes del año, un año el cual, pues bueno, está lleno de esperanzas, ¿no? Ya no a nivel personal mío de llegar a los 200.000 suscriptores, de ir a tope con Twitch, invitados, eventos, no me refiero a mí, sino un poco a nivel general, ya poco a poco, aunque sea lento, muy lento, vamos viendo ya un poco la salida de esta maldita pandemia que tanto nos toca a las pelotas, poco a poco vamos, no sé, vamos sintiendo un poquito más de normalidad, ¿no? Y diréis, Quinto, ¿a qué cojones viene esto? Si tú solamente hablas de One Piece, pues no lo sé, oye, déjame, ¿vale? Estoy feliz hoy, estoy viendo ya poco a poco la luz, la salida, la normalidad, ¿vale? Seamos positivos, Nakamas, lo positivo atrae a lo positivo. Pero nada, oye, si os ponéis así, ¿vale? Pues empezamos a hablar de One Piece, joder, todo el día aquí Quinto, hablo de One Piece. Me acabo de auto-ofender. Ya sabéis, Nakamas, cómo funcionan los PIR en este canal, y si no lo sabéis, muy sencillo, vais a este vídeo, a este PIR, ¿vale? Y ponéis ahí vuestra preguntita en cuestión. Y en el siguiente PIR, pues si hay suerte, el tío Quinto selecciona vuestra preguntita y la pone ahí para responderla, que a veces no la respondo, aunque la ponga, pero bueno. Así que vamos a darle cañita a Nakamas que hay ganas de empezar, ¿y quién estrena este PIR? Pues el bueno de Manuel, que dice la siguiente pregunta. PIR, ¿qué futuro le ves a Smoker en One Piece? ¿Crees que aumente su poder? ¿Que sea el primer despertar de logia que veamos en acción, al igual que fue el primer logia que vimos? Un saludín, Tito Quinto. Un saludín para usted de vuelta, don Manuel. Pues bueno, veamos. Primero vamos a hablar del futuro que le espera a Smoker. Yo creo que Smoker, al ser un personaje histórico en One Piece, me refiero a que lleva desde el principio, y a día de hoy todavía lo vemos de vez en cuando, pues tal vez lo vemos en el reverio, que no sé si lo llegamos a ver, pero bueno, lo vimos en la guerra de Marineford, lo vimos en Punhazar después del Temeskip, lo hemos visto en diferentes situaciones. Ahora está encargándose junto a Tashiki de los niños gigantes de Punhazar. Es un personaje en el cual Oda ha demostrado que tiene intención de mantenerlo hasta la recta final. Sin embargo, no creo que tenga un futuro extremadamente prometedor como hasta el punto de llegar a ser un almirante, por ejemplo. Es cierto que actualmente es vicealmirante, o sea, está a un paso previo de conseguir ser almirante, no está muy lejos tampoco. Sin embargo, a nivel de poder lo veo muy escaso, ¿vale? Smoker es una persona que ya está un poco en su pico de mejora. Quiero decir, cuando una persona se va haciendo mayor, se estanca y luego va a peor. Se ve con Shirohige. Shirohige en el flashback era mucho más monstruoso de lo que era en Marineford, aunque en Marineford no se quedó corto. Garp pasa lo mismo. Sengoku, Rayleigh, toda la gente, el joven obviamente es más fuerte. Smoker ya está en una edad en la que ya no va a mejorar más y ha tenido problemas contra gente como Doflamingo, contra el propio Vergo ha tenido problemas también. Si tiene problemas contra esa gente ya con estas edades, dudo que llegue a un nivel tan alto de almirante. Aún así, creo que va a tener un futuro en la nueva marina que se vaya a crear a raíz muy posiblemente de Aokiji, de Kobi, tal vez de X-Drake si sigue en la marina. El propio Smoker, obviamente. Es decir, marinas con ideales bastante decentes que actualmente están en una marina bastante corrupta. Pues yo creo que Smoker ahí sí que tiene hueco, pero no como almirante, repito, porque está un poco estancado ya a niveles de poder. Es más, es que a pesar de que Smoker pisaran el nuevo mundo, realmente en el nuevo mundo tenemos un nuevo Smoker, que es Fujitora, ¿vale? Se nos presentó en el arco de Dred Rosa, el cual, recordemos el tema de los paralelismos, es el paralelo con Arabasta en El Paraíso. Y Smoker en Arabasta tuvo un protagonismo bastante intenso respecto a persecución de los Mugiwaras. Y ahora Fujitora está ordenado a capturar a los Mugiwaras y a Trafalgar Low. Entonces Fujitora realmente va a actuar como nuevo Smoker en el nuevo mundo. Entonces ya a partir de ahí se queda un poco obsoleto. Oda yo creo que con Pulha Azar lo que ha querido demostrarnos con Smoker es que Smoker ya está un poco obsoleto, ¿vale? Tendrá protagonismo y tendrá presencia en la serie, pero no va a aspirar a mucho más porque no puede mejorar tanto. Y respecto a su despertar, podríamos ver su despertar, pero no creo que sea el primero. Para mí el despertar de las Logias, lo he explicado muchas veces, es afectar al entorno, pero de una manera climática. Es decir, no que tocas, si eres de la mera mera, de fuego, no es que toques un edificio y se convierte en fuego, sino que tu fuego afecta al clima, al entorno. Lo vimos por ejemplo con Ace en Drum, en la isla de Drum, al final del todo, cuando apareció por primera vez, que de estar siempre nevando de repente se volvió soleado. En Pulha Azar tenemos mitad hielo, mitad magma, posiblemente porque estos dos almirantes, Akainu y Aokiji, utilizaron sus despertares y afectaron al entorno. No, Crocodile estaba provocando una sequía en Arabasta con su poder de la arena todo el rato despertada, posiblemente. Entonces, realmente despertares, yo creo que ya hemos visto despertares de Logias. Sin embargo, el de Smoker, pues podría darse, pero no creo que sea algo espectacular. Giorgius dice la siguiente, Pir, Tito Quinto, ¿cuál dirías que es la peor situación en la que se ha encontrado Luffy y es la peor en la que se han encontrado todos los muigwaras? Un saludo, guapo. Un saludo para usted, Giorgius. Pues a ver, sinceramente creo que la peor situación que todos los muigwaras en conjunto han estado, la tenemos todos clara, y es Shabaudi, ¿vale? La situación donde aparece Kizaru, los muigwaras son infinitamente inferiores, no tienen nada que hacer. Aparece Kuma, les separa, que luego realmente les hizo un favor, pero en el momento fue algo muy dramático. Los muigwaras la peor situación, sin duda, la han tenido ahí. Y luego, la peor situación de Luffy realmente la abarcaría en un gran paréntesis. No puedo decir cuando Luffy fue separado, no. Yo creo que hay un gran paréntesis entre Impel Down y Marineford. En todo eso, fue algo que Luffy, la fuerza y valentía, o sea, fuerza mental que tuvo y la valentía que tuvo, es admirable. O sea, un chaval que no tiene ni hackis, no sabe de la vida, no tiene ni puñetera idea de lo que le viene delante, se adentra en la prisión submarina en la que es imposible escapar, que solamente Shiki, un tío que se compara con Shirohige y con Roger prácticamente, ha conseguido escapar. Pues Luffy se infiltra, es envenenado por Magellan, pelea contra Kurohige, baja hasta el nivel 6 para rescatar a su hermano, el cual para cuando llega ya se lo han llevado. Después, dice, ¿que se lo han llevado a Marineford? Pues vamos a Marineford, van hacia Marineford y se encuentra en una de las guerras más históricas de toda la puta historia de One Piece, con Shirohige a un lado, la marina entera al otro y Luffy, sin saber hackis, repito, siendo una pulga en un puto mundo entero. Y aún así, se enfrenta a los tres almirantes a la vez, bueno, lo intenta, pelea contra todo el mundo que se le pone delante, consigue rescatar a Ace y aún rescatándolo, muere. Encima muere por sacrificarse por Luffy, porque es débil y no podía plantar cara a Akaime. Toda esa situación, Nakamas, la vivió Luffy realmente en un margen de dos, tres días reales, tal vez menos. Entonces, para mí, sinceramente, todo eso, repito, que Luffy siga vivo y con ganas de vivir, después de todo eso, es increíble. Para mí, esa es la peor situación de Luffy en toda la historia. Se viene con todo este año para el canal, espero que llegues a 200.000 subs y mucho más. Muchísimas gracias, Nakama. Y bueno, aprovecho este comentario, pues, para hacer un poquito de spam, obviamente, ya que no lo he hecho al principio, os lo meto por aquí de por medio. Y me encantaría recordaros, Nakamas, que estoy, pues, como bien ha dicho Agustín, en el objetivo de llegar a este año a 200.000 suscriptores, algo que es muy difícil, complicado. Tengo que ir a más de 4.000 al mes, cuando mi media son 1.800-2.000 al mes. O sea, es súper difícil. Pero, si vosotros lo queréis y vosotros lo intentáis junto a mí, pues, se puede conseguir. Entonces, Nakama, si no estás suscrito, me encantaría que lo hicieras, por favor. Y que consigamos todos juntos esa locura. Esa puta locura de llegar a 200.000 suscriptores en un año en el que las apuestas dan cero por mí. Víctor Blanco pregunta, ¿quién crees que es más fuerte, Ace cuando estaba vivo XD o el Luffy de hoy en día? Escúchame, Víctor. El Luffy de hoy en día se folláis, revientáis, lo mata por todos los lados, deja ridiculizado a Ace. Bueno, a ver, igual ridiculizo tampoco, habría un muy buen combate, pero quiero deciros, estamos hablando de un segundo al mando de un Yonko contra un tío que actualmente se está enfrentando a la criatura viviente más fuerte del puto mundo, ¿vale? O sea, quiero decir, Luffy cuando derrotó a Katakuri, ahí el debate podría estar interesante, pero es que Luffy ya ha obtenido una serie de power-ups que Ace nunca ha llegado a tener. Como un Haki del Rey avanzado, un Haki de observación capaz de ver el futuro, un Haki de armadura de Ryo, de llegar a golpear fuertemente, esas cosas realmente Ace, la gran mayoría no las tenía y la otra parte no sabemos si las tenía. Entonces, para mí Luffy ha llegado ya a un nivel en el que revienta a Ace por todos los lados. César cuestiona la siguiente. Me gustan tus vídeos. Muchas gracias, Nakama. Pregunta, ¿cómo crees que sea la reacción de Luffy al conocer a su padre? Puesto que se vio que estar solo fue algo muy difícil para su niñez. Saludos desde Ecuador. Saludos, Nakama, desde España. A ver, realmente Luffy sí que lo pasó mal cuando no tenía a Shabu y a Ace, luego cuando estaba él solo tampoco fue lo más feliz del mundo hasta que encontró a Sanks. Es verdad que, bueno, realmente no le gusta la soledad a Luffy. Sin embargo, no creo que todo eso lo gire en torno a la ausencia de su padre o de su madre. El mejor ejemplo está al regreso de Water 7, la segunda parte, después de Enies Lobby, cuando Garp le dice que su padre es Dragon del Ejército Revolucionario, todo el mundo se queda flipándolo y Luffy dice, ah, ese es mi padre. Pues vale. Entonces no creo que tenga un gran impacto a la hora de verle. De hecho, es que no descartaría que tuviera alguna situación o alguna acción cómica, ¿vale? Estaría muy guay, sería súper épico que en Wano vaya a pasar algo todo jodido y aparezca Dragon y como apareció Sanks en Marineford. Vengo a parar esta guerra y me saco la polla, ¿vale? Pues estaría brutal que fuera algo así y mientras tanto Luffy tirado en el suelo viéndolo diciendo, este es mi padre. Pero descartaría esa situación y pondría una situación más cómica en plan en la que los dos pues están ahí como el uno al otro, como yo qué sé, como metiéndose el dedo en la nariz y, hola hijo, hola padre. Y hasta, es que lo veo mucho más de Luffy. Sí que puede ser que luego se fuera viendo pues un desarrollo de los dos que estaría bastante guay, como cuando, por ejemplo, Ace fue liberado en Marineford que hubo un momento en el que Ace y Luffy pelearon juntos, que se veía que tenían una gran sincronización. Pues se podría dar algo así con padre e hijo en vez de con hermanos y estaría bastante guay, pero realmente eso es algo que queda muy lejano y que realmente no sabemos ni si Luffy va a ver a Dragon pelear. Nosotros seguramente le veamos, pero Luffy es otra cosa. Pir, ¿qué te parecería que Kaido y Luffy acaben siendo amigos y o aliados cuando acaben el combate, no temporal, sino ya para siempre? Hombre, teniendo en cuenta que hay un 95% de probabilidades de que Kaido muera, pues está difícil. Ahora, que cuando Kaido muera, ¿quieren como grandes rivales o grandes como compañeros de batallas, un poquito como Roger y Shirohide? Eso no lo descartaría porque ya hemos visto en Kaido un cambio de actitud hacia Luffy, de que le está aceptando como gran rival, como gran enemigo, alguien con quien tomar unas copas, algo que, repito, Shirohide y Roger hacían. Entonces, para mí, que Kaido, un Yonkou de la vieja era, sea capaz de aceptar como rival tan interesante a un chavalín supernova como es Luffy, pues la verdad que es muy motivador y muestra un cambio de actitud en el propio Kaido. Entonces, todavía queda mucho combate y todavía queda porque Kaido lo acepte aún más, siendo como es Luffy, y lo va a conseguir, y Kaido está traumado que si Joy Boy, Joy Boy, y va a ver en Luffy a Joy Boy. Se va a dar cuenta, él ya descubrió que no lo era. Se va a dar cuenta de que Luffy lo es, o de que tiene muchas probabilidades de serlo. Su muerte, sea grandiosa o no sea grandiosa, no me sorprendería que sus últimas palabras vayan dirigidas hacia Luffy. Y para cerrar este PIR, Nakamas, Ulises hace la siguiente pregunta. PIR, ¿crees que Kizaru pueda ser Vegapunk? Saludos de México. Saludos, Nakama. Pues a ver, esta pregunta me apetece responderla mucho porque es una teoría que hace muchísimo tiempo, hace muchísimo, igual te hablo hace 5 o 6 años, fácil, se dio en la comunidad y se comentó mucho, y es que ha llegado hasta el día de hoy, porque como todavía no conocemos la identidad de Vegapunk, hemos visto que Vegapunk ha introducido el láser de Kizaru en ciertas situaciones como, por ejemplo, en los pacifistas y demás, entonces se comenta mucho, pero para mí es una salvajada pensar que Kizaru es Vegapunk, por diferentes motivos. Uno, porque a Kizaru, a ver, podría estar ocultando su inteligencia y demás, pero a Kizaru, aunque se le vea un tío frío, meditador y tal, no se le ve por un lado en el aspecto científico, es decir, tan inteligente en el mundo científico. Luego, por otro lado, si Vegapunk es tan maravilloso y tan joya para el gobierno mundial, no permitirían que fuera por ahí como el mirante dándose de hostias con todo el mundo y con riesgo a morir y que pierdan por cualquier cosa al mejor científico del mundo que les da la vida. Y también hay otras situaciones como, por ejemplo, cuando Green Bull y Fujitora se reúnen en el Reverie, en Mare y Joa, donde dicen, vengo de hablar con Vegapunk, no sé qué. Coño, vengo de hablar con Vegapunk, podría estar diciendo, vengo de hablar con Kizaru, con Borsalino, como te salga de la poronga, con Mafioso, me da igual, llámalo como quieras, pero que lo distingan en ocasiones como Vegapunk y en ocasiones como Kizaru o Borsalino no me convence. Entonces, para mí, pensar que Kizaru es Vegapunk me parece un tremendo error de una porro. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este perr, el cual espero que hayáis disfrutado muchísimo, que os haya echado unas risas, que hayáis pensado, que os hayan salido ideas, teorías y de todo, que para eso está One Piece, para disfrutarlo, teorizar, comernos la cabeza, llorar, reír y de todo. Bueno, espero que os haya gustado, si es así Nakamas, me encantaría que me regalaseis un likecito y como he dicho a mitad del vídeo, que os suscribierais tanto a mi canal de YouTube como que me sigáis en mi canal de Twitch del YouTube Morado, el cual estoy yendo casi casi a directo diario, de una hora o más, y la verdad que estoy muy motivado con este proyecto de meternos caña en Twitch a tope, así que si quieres darme una oportunidad y descubrirme también en el YouTube Morado, pues en la descripción tenéis ahí el enlace, no cuesta nada hacer un seguimiento, como no cuesta nada aquí suscribirse, así que lo dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo últimamente, es brutal, voy a compensároslo y vamos a dar aún más durante todo este año y lo que queda por delante. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!